Chiquisaca, considero que no hay víctimas de primera o de segunda categoría y en mi departamento todavía hay juicios de responsabilidades que no se han tratado en la Asamblea Legislativa por ejemplo con el caso de la Calanche y los fallecidos que han habido. Creo que eso debe ser un primer criterio para poder evaluar qué es lo que va a suceder adelante. En segundo punto, hemos sido claros nosotros y mi persona mantiene aquello en el sentido de que cualquier proceso de juicio y responsabilidades que se sustente en el golpe de Estado tiene que ser totalmente analizado al detalle porque no se puede autorizar un juicio de responsabilidades en base a este sustento del golpe de Estado. Y un tercer elemento que yo digo también aquí a título personal, yo no sé hasta dónde una persona que está en la cárcel ya más de 400 días y sobre todo ha tenido cuadros complicados en su salud, incluso intentos de suicidio pueda tener la lucidez para comprender que el juicio de responsabilidades con una justicia que está sometida vaya a garantizarle un debido proceso. Obviamente respetamos la decisión de la expresidenta constitucional transitoria Yanine Áñez pero el contexto hace también mirar que las decisiones tal vez no son las más adecuadas. Sin embargo, creo yo como diputado chuquizaqueño que hay una prelación de causas también que se deben analizar antes de tomar una decisión.